¿Perdiste Medicaid o CHIP y tienes dudas? CuidadoDeSalud.gov está aquí para ayudarte. ¿Dónde puedo encontrar un plan de salud de calidad a bajo costo? ¿Que cubra las visitas al doctor? ¿Emergencias? ¿Y recetas médicas? Con la nueva ley, podrías encontrar un plan de salud por $10 o menos al mes con asistencia económica en CuidadoDeSalud.gov. Inscríbete hoy para cobertura comenzando el primero del próximo mes. ¡Gracias!